Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende de un momento en el que estés viendo este video, ¿bien? Vamos a ver un poquito. Bien. En el video de hoy veníamos a comentar un poquito acerca de fuentes, ¿bien? Porque alguien particularmente en comentarios me hablaba acerca de certificaciones tier y acerca de eficiencia de fuentes y que los hondeos no te venden fuentes tier y cosas por el estilo, ¿bien? Ok. Primero que nada, particularmente esta persona incluso me decía que la fuente que él tenía, que eran las 650BQ, o sea, una fuente 80+, de 650W, con certificación bronce, no es una fuente recomendable para gaming y no sé cuántas cosas más. ¿Bien? Entonces, para explicar muchas de esas cosas que está dando ahí, particularmente él, primero que nada vamos a tener que hacer una introducción a, ¿cierto? A dar un margen de conocimiento básico para explicarle por qué eso que está diciendo es una tontería. ¿Bien? Porque yo entiendo que hay mucha gente que le dice, no, pero fíjate, esta fuente de 650W no es para gaming, o no es para jugar, o no es para llamar un PC gamer. ¿Bien? Entonces vamos a dar una mínima base de referencia para que él entienda básicamente. Para que él entienda por qué lo que me está diciendo es algo que no tiene lógica realmente. ¿Bien? En mi caso, a diferencia de creo que muchas personas que dicen ese tipo de cosas, yo tengo conocimiento acerca de electrónica, así que yo puedo enseñarles cómo funciona internamente una fuente. Cosa que seguramente él no sabe y muchas de las personas que dijeron que esa fuente no sirve para jugar, o que no sirve para nada para hacer gaming, no saben. No, no tengan ese conocimiento. ¿Bien? Ok, empecemos explicando una cosa. Existen dos tipos de fuentes, lineales y las fuentes conmutadas. ¿Cuál es la diferencia? Ok, en una fuente lineal tú tenés una entrada de corriente alterna, ¿bien? O sea, la corriente que te viene de la luz normal, la UTE o lo que sea, eso es corriente alterna. ¿Bien? Y a la salida de esa fuente lineal tú tenés un voltaje de corriente continua. Uno o varios puedes tener, básicamente. Porque una fuente puede tener varias salidas también. ¿Cómo obtenemos esa...? El detalle es lo que cambia entre una fuente conmutada y una fuente switching, o una fuente conmutada, es cómo se convierte esa información, cómo se convierte la corriente alterna en continua. En una fuente lineal, lo que se pasa es que se pasa por un transformador, ¿bien? Que convierte esa salida, ¿bien? O sea, que convierte ese voltaje de entrada a un voltaje menor. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, entran 220, salen 9.5, por ejemplo. O 12. El detalle es que después de eso pasa un puente rectificador, que el puente rectificador lo que hace es que, ¿qué? Como la corriente, por ejemplo, la corriente alterna es una serenoide. ¿Bien? Si tuviéramos los ejes cartesianos, una es un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Lo que hace el puente de diodos es que el semiciclo positivo lo sube hacia arriba. Entonces, de esa forma no tenemos semiciclo negativo, no tenemos corriente alterna, sino que tenemos una corriente punzante que se llama. Después de ese puente de diodos, esos cuatro diodos que están ahí, bueno, por lo general es un puente de diodos, puede ser dos, puede ser cuatro, por lo general sí es un puente de diodos. Después de ese puente de diodos, lo que se hace es que se pasa a una etapa de rectificación, en donde esos picos se achican, básicamente. Entonces, ahí tú tenés una corriente continua, básicamente. Pero, en este caso, al momento de que tú subís de arriba, el de abajo, el subís de arriba, el voltaje aumenta, básicamente. Si yo tenía nueve, yo tenía nueve de la salida del transformador, en este caso, los voltajes que yo debo tener son nueve voltios, son nueve por uno punto cuarenta y dos. Bien, nueve por uno punto cuarenta y dos, más o menos son unos doce volt, más o menos. Porque después se estabiliza y se hace un corte, en este caso, para llegar al voltaje correcto. Bien, eso es la forma que funciona la fuente lineal. Después puede haber, dependiendo de qué tan exacto que quieras tú de los doce volt, puedes tener más etapas incluso de voltaje. Más etapas de rectificación, perdón. Puedes tener una cascada de condensadores y filtros y este tipo de cosas para lograr unos doce volt mucho más estables. Cuanto más filtras el voltaje, más ineficiente es. Y ese es el principal defecto que tienen las fuentes lineales. Es que las fuentes lineales son muy ineficientes. Si tú, digamos, pongamos un número simple, si tú consumís 100 watts, a la salida de la fuente, como mucho, pues vas a tener 50 o 60. O sea, la eficiencia, en este caso, de una fuente lineal va a ser en torno, ya le digo, con suerte de un 50%. 50, 5% o 60%. Eso también va a depender de la cantidad de filtros que utilices. Bien. Ya le digo, las fuentes lineales son muy ineficientes. Bien. Entonces, aquí es cuando entran las fuentes switching. Las fuentes switching tienen, a ver, tienen un defecto con respecto a las fuentes lineales y es que suena introducir ruido. Bien. Puede ser que se conoce como ruido eléctrico. Puede ser particularmente que las fuentes switching no se suenan a utilizar en electrónica de consumo, por ejemplo, para audio. Tú no vas a encontrar que un equipo de audio, un equipo de guitarra, una televisión, un televisión o lo que sea, suele tener un switching, una fuente switching, porque eso puede hacer, eso puede meter ruido al sonido, básicamente. Vas a tener una fuente lineal siempre. Pero como nosotros en las computadoras no nos afecta tanto realmente que pueda meter un poquito de ruido al switch, pueda meter un poquito de ruido a la computadora, pues aún no se utiliza un switching. Y además, ¿por qué? Porque las fuentes switching son más eficientes. Una fuente switching normalmente tiene una eficiencia de tener un 65% o un 70%. De ahí para arriba. Vamos a explicar cómo funciona la fuente switching. La fuente switching funciona de la siguiente forma. En vez de rectificar, en vez de primero transformar de 220 a 12 o a 9 y después rectificar, primero se rectifica y después cuando está rectificado ya tenemos un voltaje alto, pero tenemos una frecuencia alta también. Seguimos teniendo 220 ya de continua y ahí recién en ese momento se convierte en la corriente. Por ejemplo, vamos a ver. Esto es una fuente switching. ¿Ven? Eso amarillito que está ahí, eso amarillito de ahí, eso es el transformador. Eso es un transformador de 12 volts. Si yo tuviera que hacer un transformador para una fuente lineal de 12 volts, tendría que ser un transformador así gigante. Pensaría un huevo. Pensaría ahora mismo que toda la fuente de esta, básicamente. ¿Bien? Esa es la diferencia. Entonces, ese es el otro sistema. El detalle que tiene es que las fuentes switching suelen tener más eficiencia, suelen ser mucho más eficientes. Como digo, mínimo es un 65, 70%. Una fuente económica de las más baratas, por más que el voltaje, o sea, por más que la potencia que te diga no es la que tiene, suele tener una eficiencia de un 65, un 70%. ¿Bien? Las fuentes de este tipo, las fuentes 80+, tienen certificación que lo que les da es que le dicen, ok, la eficiencia como mínimo es el 80%. ¿Qué implica que tengo un 80% de eficiencia? Implica que esa fuente no va a generar demasiado calor. Porque si yo genero calor y lo tengo que disipar, esa es la energía que se pierde. Tendría que ser. Por eso entonces, cuanto mayor sea la certificación de una fuente, seguramente va a generar menos calor. Te voy a comprar una 80+. una 80+, white o una oro no es lo mismo. Seguramente la white va a generar más calor o va a disipar más calor. ¿Bien? Porque es menos eficiente y pierde en el sistema de por medio estás perdiendo energía, en este caso convirtiéndola en energía calórica. No en corriente, sino en energía calórica. ¿Bien? Las fuentes de tipo 80+, como por ejemplo las white, perdón, las platino, las oro, cosas por el estilo, suelen ser fuentes que tienen eficiencia en torno a un 90% más o menos, por lo tanto no disipan demasiado calor. Por lo menos si realmente son de esa eficiencia. ¿Bien? Por lo tanto ahí las cosas que también la persona me decía es que el calor, no. La certificación tier no tiene nada que ver con el calor. Y ahí que vamos a explicar particularmente lo que es la certificación tier. La certificación tier es una certificación que no se refiere a fuentes de poder. La certificación tier es una certificación dada por ¿cómo era que se llamaba esta empresa? es una empresa que se llama Upstein Institute ¿bien? Que es una empresa que se dedica en este caso a perdón a certificar data centers ¿bien? Las certificaciones tier son para data centers ¿bien? Después hay gente que te está intentando más o menos en base a lo que es la certificación tier decirte que esta fuente es certificación tier tanto o esta otra fuente es certificación tier tanto ¿bien? Expliquemos las cuatro certificaciones básicas de tier Certificación 1 Certificación 1 es un recinto en donde un recinto eléctrico donde se utiliza esterilizadores de tensión ¿bien? Certificación tier 1 sería una pc de escritorio o sea una pc hogareña o una pc de un workstation eso sería certificación 1 certificación en base a eso certificación 2 certificación 3 ya iría subiendo ¿bien? Certificación tier 2 sería en este caso sería la certificación que se le da tier en este caso a un service a un server ¿bien? a un servidor pero un servidor que está dentro de una oficina ¿bien? yo tengo una computadora en un local y tengo me piden determinados requisitos para que yo pueda certificar ese lugar como un tier 2 es una oficina que tiene un servidor ¿bien? no es un data center la tercera sería en este caso la certificación tipo tier 3 sería para procesos críticos y ya para la certificación 4 sería para aplicaciones críticas básicamente y esto particularmente lo que se refiere es a la fiabilidad el tier se refiere a fiabilidad en cuanto a la corriente eléctrica ¿bien? nosotros por lo general una computadora nosotros podemos tener a aspirar como mucho a un tier 1 o un tier 2 punto más allá de eso no vamos a poder aspirar porque ya después se implica muchos muchos más procesos de protección sobre tensión ese tipo de cosas un data center ¿bien? o sea en este caso un servidor pero un gran servidor donde hay mucha información ¿bien? va a tener una refrigeración en base a ventilación y un montón de cosas y va a utilizar no usar UPS sino que va a tener fuentes que esas fuentes ya de por sí puedan estabilizar la tensión ¿bien? nosotros como mucho lo que podemos aspirar es a un tier 1 o un tier 2 pero como lo general es que tenemos un tier 1 para nosotros tener tier 1 básicamente una servidor tier 1 tendríamos que tener una fuente una fuente en este caso un 80 plus por ejemplo por lo ideal sería una fuente 80 plus y tendríamos que tener en este caso un estabilizador de tensión que es lo que se usaría normalmente en forma hogareña o en pequeñas empresas por eso es que la servidización tier 1 es para home o para workstation ¿bien? ya para un servidor en una empresa grande o mediana más que grande mediana que es un servidor que está en una oficina se utiliza la servidización tier 2 así es como funciona la servidización tier ¿bien? pero bueno la servidización tier lo único que nos pide la servidización tier 1 es básicamente una fuente de buena calidad en este caso nos pediría un gabinete o sea tendríamos que tener una computadora con un gabinete y bueno en este caso pero lo que mide la servidización tier en sí mismo es la eficiencia energética o sea en este caso la confiabilidad energética del lugar o sea que lo que nos va a medir es que nosotros tengamos una buena instalación eléctrica que tengamos los cubicos tengamos la corriente de forma correcta y que tengamos las computadoras nosotros limitadas a un estabilizado de tensión eso es la servidización tier 1 en cuanto a lo que tú me decías acerca de que hay gente que te está diciendo que esa fuente que tú tenés no sirve esta persona me decía que por ejemplo me planteaba que su fuente no sirve para una PC gamer o no era más recomendable para una PC gamer y él particularmente me hablaba de una EBGA BQ 650 bien te vas a explicar una cosa primero que nada vamos a explicar un concepto y es que creo que ya lo he dicho otras veces así que no pretendo repetirme pero bueno lo voy a explicar nuevamente no existe tal cosa como una PC gamer no es que tal componente sirva para una PC normal pero no sirva para una PC gamer no existe eso no existe el concepto tenemos PC de hogareñas PC workstation y tenemos servidores esas son las únicas tres denominaciones que existen un PC hogareño es un PC que se utiliza para de uso general que tiene Windows tiene un Windows normal o tiene un sistema de Linux o lo que sea después tenemos la workstation que son computadoras que están pensadas específicamente para trabajo bien ya sea de arquitectura de render de video de no sé producción musical lo que sea bien y después tendríamos ya un servidor incluso muchas veces un workstation también puede ser un servidor pero es un servidor básico no es un servidor a gran escala bien un PC gamer por lo general utiliza piezas de la gama de oficina o sea la gama doméstica o de la gama workstation la gama intermedia esta que sería la gama workstation bien si vamos al caso por ejemplo fabricantes como intel intel o md tienen sus gamas determinadas tienen la gama h de mother es para home que es lo más económico después tienen la gama b que es business que ya son para empresas pequeñas pequeñas y medianas empresas y después tenemos la gama z que la gama z es la gama ya se llama la gama más entusiasta que es la que se podría utilizar en este caso en un workstation básico bien eso sería la gama z bien y después ya tendríamos lo que sería la gama ya la gama mucho más para servidores tanto workstation como para servidores que serían los jeon y lo que serían ya los procesadores y las mothers de gama mucho más alta bien mucho más costoso y mucho más alta de gama mucho más alta bien y después tendríamos ya cosas mucho más mucho más brutales como tenemos ya procesadores de 24 hilos de 24 núcleos y cosas por el estilo que serían ya directamente servidores únicamente para servidores o directamente servidores ya tenemos dos incluso dos hasta cuatro procesadores en una misma madre por ejemplo pero nosotros para jugar nosotros nos vamos a mantener siempre entre una pc y una pc workstation workstation básicamente sería eso sería una pc con componentes de gama muy alta como puede ser un core i7 un core i9 por ejemplo y una gráfica como por ejemplo puede ser una 2080 o una 2080 o en determinados casos podría ser incluso podría ser una cuadro bien lo ideal para un juego que está ellos sería la cuadro pero ya digo realmente no existe una pc gamer como tal bien no existe una pc gamer como tal todo el momento de comprar un componente no es que este componente sirva para una pc normal pero no sirva para una pc gamer sacatelo de la cabeza si un componente sirve para una pc normal sirve para una pc gamer punto ahora que haya cuatro estúpidos en el mundo que hayan querido determinar que si tu computadora no tiene esto no es un pc gamer que si tu computadora no tiene esto que es una fuente EVGA 80 plus o una fuente negra con esta desificación así que haya cuatro idiotas en el mundo que digan que si tu computadora no tiene este tipo de fuentes no son pc gamer que se vayan a la mierda que se vayan a la mierda si no más te los digo ¿está? porque yo puedo tener una de hecho yo puedo agarrar un pc una workstation y ponerle así un par de toques y se lo convierte en un pc gamer sin necesidad de cambiarle sin necesidad de cambiarle la fuente de hecho porque de hecho por ejemplo en este caso un workstation va a tener una fuente buenísima por ejemplo eso también es un detalle eso en algún momento te agarría también pero marcas como hp del lenovo ese tipo de cosas en su workstation son máquinas para empresas por ejemplo con madres b por ejemplo tienen unas fuentes de buenísima calidad y son fuentes que no tienen capaz que no tienen certificación 80 plus no tienen certificación pero eso no quiere decir que no sean buenas no sean buenas fuentes igual no tienen certificación 80 plus tienen otro tipo de certificación que se usan a nivel empresarial bien no es una cuestión de que a ver el detalle es que mucha gente sienta bueno che me voy a comprar esta porque tiene esta certificación o me voy a comprar esta otra fuente porque tiene esta certificación no no te compras componentes en base a la certificación no te compras componentes en base a lo que te puede decir un flaco a lo que te puede decir un flaco random internet es más ni siquiera te fijes en lo que yo te digo busca información acerca de esa fuente si yo quiero por ejemplo si yo quiero hacer quiero buscar información acerca de esta tengo una VGA 400 Watt una VGA 400 Watt que es una certificación 80 plus white que es esa que yo tengo ahí si yo quiero saber qué tan buena es esa fuente no le voy a preguntar a un flaco que me va a decir que no porque como no es no tiene certificación de no sé cuánto no sé tanto no sirve me voy a fijar a una persona que haya hecho un review que son 40 páginas en donde me analiza me revisa si los voltajes son estables me revisa qué tan eficiente es la fuente me revisa los componentes internos qué tan buenos son y al final me da una conclusión diciéndome ok esto esta fuente vale tanto y acorde a esto es un segmento de gama entrada o qué sé yo o me va a decir vale es muy cara muy buena o decir en español por lo general no sé cuál es ese tipo de cosas pero son personas hay muchas veces en habla inglesa hay muchas personas con conocimiento técnico suficiente como para medir todo ese tipo de cosas y se pasan por el forro de las pelotas las certificaciones si ellos determinan que esa fuente por más que tengan un cartelito de 80% de eficiencia no es buena te va a decir al final porque al fin y al cabo eso trabaja ellos viven de eso de testear cada componente bien testear cada componente y muchas veces incluso muchas veces ese tipo de de páginas o ese tipo de personas ni siquiera van y compran ellas la fuente van y compran la fuente después la revenden o hacen lo que sea ni siquiera aceptan muchas veces ese intercambio no son totalmente neutrales bien y el dungeon es así así es como funciona el mundo así es como funciona el mundo tú no tenés fijarte en el yo te digo ni siquiera te fijes en lo que yo te digo realmente yo te digo que esta fuente es una porquería que para mí lo es para mí esta fuente es una porquería porque a mí me pasó me meto un problema vos andá fijate primero andá y buscá revisá la la las reviews que hay léetelas de pieza a cabeza bien y ahí en base a eso saca tus propias conclusiones y la persona te dice que lo que te está diciendo la ficha técnica está bien y te está diciendo que la aprobó y funciona bien y te da todos los voltajes correctos comprala pero si te dice que no si te dice que te explica mirá esta voltaje está mal la certificación está mal aplicada por el estilo ahí recién te dice que no yo particularmente me compré esta fuente en base a eso yo me compré esa fuente pensando que era buena bien bueno a mí particularmente me falló puede pasar que la que a mí justo el modelo que a mí me tocó estaba fallado el modelo que a mí me tocó justamente estaba fallado yo no lo devolví probablemente porque bueno no quise pero te la podía haber devuelta básicamente bien se entiende por eso este tipo de cosas tienen garantía y no no te guíes por ese tipo de cosas tú tenés una una BQ tú tenés una fuente de 650 watts con la sensibilización 80 plus y de una buena una buena marca una marca bastante buena y es una fuente que la mayoría de las personas que saben que tienen conocimiento realmente conocimiento técnico la han hablado muy bien de esa fuente es una muy buena fuente pero si es una muy buena fuente para un workstation o para una casa también es una buena fuente para una PC una PC gamer bien espero que se hayan entendido que el detalle es espero que se hayan entendido todo esto quizás en algún momento vamos a puntualizar un poquito más explicar algunos algunas cosas un poco más en profundidad pero esta era una introducción a este conceptos acerca de de energía o en este caso acerca de la potencia de las fuentes bien o sea las fuentes de potencia de una computadora y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego